Por seguir la voz de un latido y vivir con el compromiso de la ayuda y de la entrega. Pues nada amigos, una semana más abrimos la ventana solidaria y en esta ocasión pues vamos a hablar otra vez con nuestro nutricionista de cabecera, con Pablo Ojeda. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, muy bien, por aquí andamos. Pues nada, queríamos saber, hablar sobre la astemia primaveral y en primer lugar preguntarte qué es esto y por qué se produce. No, la astemia primaveral no es más que un término médico que se utiliza para el cansancio. Y más se da en la época de la primavera donde por las altas temperaturas la tensión cae un poquito, somos más sensibles a las histaminas y en nuestro cuerpo sufre un poquito más de reacciones alérgicas. El sistema inmunitario a veces está un poquito más bajo y por eso nos resfriamos, nos ponemos malitos. Y bueno, nada que no se pueda llevar mejor con deporte, buena alimentación y ganas. ¿Esto se podía prevenir como el costipo, la gripe, tomando ciertos alimentos? Sí. No es que se pueda prevenir, pero sí que se puede llevar mejor y se puede combatir. Lo que tenemos que tener claro es que nuestra dieta tiene que ser una dieta rica para combatir el cansancio. Tú tienes que darle a tu cuerpo todo lo que necesitas en función de la época del año, ¿no? Pues ahora necesitamos un plus de vitaminas y minerales. ¿Eso qué significa? Pues verduras de hoja verde, frutas, legumbres, cereales integrales. Y también tenemos que aumentar el consumo de omega-3. Omega-3 es muy importante para sentirnos bien. Y ahí lo vamos a encontrar en pescados azules, en frutos secos y nunca olvidar, jamás, jamás olvidar, por supuesto, el agua. Los famosos dos litros de agua al día son indispensables. ¿En esta época hay que tomar suplementos o solo con la alimentación sería suficiente? Pues mira, pues esto es un gran depende, esto es un gran depende. Es decir, si tú tienes una buena alimentación, que comes frutas, verduras, que comes carnes, pescados, huevos, no es necesario. No es necesario porque tu alimentación... ¿Cuál es el problema? Que por norma general comemos mal. Entonces, claro, para que te dé un dato, actualmente en España solamente 3 de cada 10 personas siguen una dieta mediterránea. 3 de cada 10 personas siguen una dieta mediterránea. Por lo tanto, a veces un poquito de suplementación con algunas vitaminas y minerales no está de más. Y ya en esta época, ¿tenemos que ir preparando la piel para recibir los rayos solares de ir al campo o a la playa ya de cara al verano con alimentación? Pues mira, vamos a ver, el sol es uno de los elementos más necesarios que tenemos para la vida, pero que tenemos que cuidarnos muy mucho. No es ahora, y este mensaje sí creo que es importante, no es ahora solamente en la época que hace un poquito más de calor, sino que durante todo el año tenemos que cuidar muy mucho nuestra piel. Y para eso hay algunos alimentos que son muy importantes. Por ejemplo, los alimentos ricos en omega 7. Siempre hablamos del omega 3, del omega 6, pero hay otros ácidos grasos como el omega 7. ¿Dónde lo tienen? Pues mira, por ejemplo, la mantequilla, el aguacate, el aceite de oliva, algunos pescados azules. Es fundamental, fundamental. Después también hay algunos alimentos, que esto sí te sonará de colores vivos, ¿eh? Esos naranjas, esas zanahorias, eso es porque es rico en betacaroteno, ¿vale? Y el betacaroteno es un ultraliado de la piel. Y ahí lo encontramos en las zanahorias, como te he dicho, lo encontramos en el pimiento, lo encontramos en las espinacas, por ejemplo. Así que siempre hay que tomar un poquito de betacaroteno. Alimentos ricos en vitamina E. La vitamina E actúa como antioxidante, ¿correcto? Y ahí tenemos, por ejemplo, algunas carnes magras, ¿vale? Algunas semillas como el lino, los escárragos, las aceitunas, frutas como el aguacate, el kiwi, pues entonces es fenomenal. Por supuesto, la vitamina C. Por supuesto, las vitaminas C que se encuentran en los cítricos, pero también se encuentran, por ejemplo, en los lácteos. Y bueno, podría ser que un poquito, pero estos son más o menos los más importantes. Sí, sí. Y también, pues en esta época empezamos con la operación bikini, porque nos quitamos prendas y vemos las gordas que nos caen de todo el invierno. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esas dietas que en poco tiempo dicen que pierden no sé cuántos kilos o no. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Lo único necesario para tener un cuerpo bikini es tener un bikini bonito. Ya. Eso es el mensaje principal, ¿eh? Ya. Que lo único que hace falta para tener un cuerpo bikini es tener un bikini. Ya. Ya está. Y... Otra cosa es que quieras perder, que te quieras, pero aquí viene el problema. Siempre nos acordamos del verano, pero saludable tenemos que estar todo el año. Claro. Y nadie, yo no conozco a nadie que se ponga un mes antes y solucione el desavío de todo el año. Ya, ya. Por lo tanto, claro, al final todo se basa en el ejercicio físico, por supuesto. Porque ¿de qué te sirve perder ahora siete kilos si después no has cambiado ningún tipo de hábito? Exactamente. Pues nada, pues lo primero siempre digo que es la aceptación, que tú te gustes como estés. Da igual que estés un poquito con más peso, con menos peso, como sea. Y una vez que tú te aceptes y te sientas guapa, guapo tal, buscamos siempre nuestra mejor versión saludable. Claro. Oye, que a lo mejor es un kilito más, que a lo mejor un kilito menos, pero siempre vamos a ir buscando la mejor solución, la mejor versión de salud. Claro. Podemos ponernos en lugar de un bikini un bañador para ir a la playa, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero ¿por qué no te vas a poder poner un bikini? Oye, que mostrar el cuerpo de cada uno, que vaya aburrimiento si todos fuéramos iguales. Claro, claro. No, no, hay que sentirse muy orgulloso. Mira, yo siempre digo que estemos hablando, por ejemplo, tú aquí y yo, ya es un milagro de la naturaleza, como que tengamos que preocuparnos porque una persona pueda emitir una opinión sobre nosotros. Y al final la gente, yo tenía, cuando era pequeñito, yo siempre he sido un niño muy gordito, ¿no? Sí, yo también. Yo siempre he tenido mucho complejo de quitarme la camiseta en la playa y en los sitios, ¿no? Cuando ya me he hecho mayor y lo he trabajado mucho, me he quitado la camiseta y ¿sabes lo que pasó? Que me di cuenta que a nadie le importaba, que era a mí, que el problema nada más que lo tenía yo. Por lo tanto, esto tenemos que trabajarlo un poquito y sentirnos bien con nosotros. Claro, trabajar la autoestima, ¿no? Total. Sí, yo también he sufrido de eso, de sobrepeso y también he tenido algo de eso, de baja estima. Pues nada, pues la baja estima no te lleva a ningún lado, ¿eh? No, no. Así que, para adelante. La verdad es que no. Y nada, ¿en esta época puede haber casos de anorexia, de bulimia por el tema de esto, de lucir el cuerpo en la playa? Sí, sí, desgraciadamente sí, hombre. No es el detonante definitivo porque esto es multifactorial. Son muchos factores los que determinan un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria. Pero sí es verdad que la estigmatización que tenemos de los cuerpos, como se dice ahora, cuerpos no normativos, ver a chicos, a chicas tan delgados, tan sumamente fuertes, con esas tabletas de chocolate en la barriga, bueno, pues eso es un poco irreal. Eso no existe, eso es un 0,01% de la población mundial. Lo normal, oye, pues lo normal es tener un poquito de barriguita, que con la edad ya todo se va cayendo. Y entonces lo que tenemos que normalizar un poquito. Lo otro es la foto buena del Instagram, que una cosa es lo que tú estás viendo, lo que tú estás viendo es la mejor foto, de la mejor versión, del mejor fotógrafo, del mejor. El Photoshop. Exactamente. Por lo tanto, vamos a normalizar nuestro cuerpo, hombre. Claro, claro. Y en esta época también las personas obesas también sufren porque, digamos, a la hora de ir a la playa, ¿no?, de, no sé. Sí, sí, sufren en esta época y en todas las épocas, pero sí es verdad que en esta época se hace un poquito, como no lo tengas muy asumido, el cuerpo que tiene puede sentir un poquito de vergüenza. Ya te digo que yo la he sufrido toda mi vida, incluso ya cuando estaba más delgadito y estaba más fuertote, pero como tenía ese estigma en mi cabeza, el problema no era ya mi cuerpo, el problema era mi cabeza. Claro. Pues siempre me ha dado un poquito de, un poquito de cosa y, bueno, tú vas a la playa, todo el mundo con, te junta con los amiguetes, los amigos, siempre hay alguno que está más fuertecito, otra niña que está más mona. Sí, la bromita de tu, no, mira el cuerpo. ¿No? Y entonces, para eso, bueno, pues trabajar la autoestima, la seguridad en uno mismo, creo que es fundamental. Al final, nunca te olvides que con un cuerpo no se llega a fin, que al final con lo que se llega lejos es con tu cabeza, ¿eh? Y además de la alimentación, el deporte, ¿no? Es que no se entiende. O deporte o ejercicio, mejor dicho. Sí. La vida sana son tres patas. Tres, es una mesa de tres patas. Si falla alguna, coge a la mesa, ¿no? Claro. Donde están en partes iguales la alimentación, donde están en partes iguales el deporte y donde están en partes iguales la salud mental. Claro. En la salud mental no tenemos nada. Si no hacemos ejercicio, pues entonces vamos a estar fastidiados, vamos a estar malos y vamos a tener una mala vejez. Y si no comemos bien, pues lógicamente precipitan las otras dos cosas. Así que esto no tiene que ser. Siempre cuando hablamos de buscar un peso saludable, solamente miramos el foco de atención en la comida. Y la comida es una de las más de otras cosas que tenemos que trabajar. Claro. También he oído que hay relación entre la comida y la salud de otros órganos, ¿no? Hombre, completamente. Absolutamente. Al final, tú imagínate que echas gasolina mal a tu coche. Pues si tú echas una gasolina mala a tu coche, al final tu tubo de escape va a echar más humo, el motor te va a dar menos kilómetros y tienes que llevar el coche antes del taller. Claro. Esto es así. Si tú le echas una muy buena gasolina, vas a hacer más kilómetros, el motor va a estar limpio, el coche va a estar más fuerte. Bueno, pues esto es lo mismo. Si tú metes menos alimentos y sometes a tu cuerpo a más estrés, a más trabajo, pues lógicamente, hablando mal y pronto, se va a cascar pronto, ¿eh? Por lo tanto, claro, tienes que cuidarlo. Claro, claro. Bueno, no sé, se dice eso de que, sobre todo, se ha visto una relación entre enfermedades oculares y la alimentación. Bueno, al final, uno de los que más afecta a la vista es el azúcar. Con la diabetes tipo 2, que desgraciadamente, el dato, por ejemplo, el niño de diabetes tipo 2 es escandaloso. Ha subido más de un 50% en los últimos 10 años, es decir, que es peligroso. Y en adultos ya no te digo lo que está subiendo la diabetes tipo 2. Y, por ejemplo, la diabetes tipo 2 afecta directamente a los ojos, a algunas extremidades. Hay que tener mucho cuidado. Y aparte, lógicamente, se hizo un estudio muy simpático, donde personas que tomaban 100 gramos de brócoli, hablo de brócoli, al día durante tres meses, mejoraba un 30% la mácula ocular, que es el que te da como sujeción, ¿no? Y es importante, fíjate, sí, es importante la alimentación. La mácula, digamos que es la primera capa de la retina, donde están las cédulas que hacen que vean los colores y las formas. Sí, señor, pues fíjate, sí, es importante. Sí, sí. Bueno, yo sé algo de eso porque tengo retinosis pigmentaria, entonces sé algo del tema. Sí, 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 te he visto, te he visto segura, es lo que es bien. Y también se dice que hay una relación entre el intestino y el cerebro, ¿no? No es que se diga, es que ya todos los estudios científicos que se están haciendo en el mundo de la alimentación van enfocados a, se llama el eje intestino-cerebro, donde se han descubierto que tenemos más de 500 millones de neuronas en ese eje. Y con nuestra alimentación somos capaces de que intervengan de una manera o de otra. O, por ejemplo, el 90% de la serotonina, de la hormona de la felicidad, se segrega en tus intestinos. Por lo tanto, está más que estudiado que una mala alimentación es precursora de depresión. Personas que comen mal, pues tienen un tanto por ciento, muchísimo más elevado, pues de estar tristes, de tener depresiones, que otra persona que se cuide. Así que es impresionante lo que tenemos ahí, cómo tenemos que cuidarlo, ¿claro? Claro, claro. Se dice que esto se da por comer comida… Ay, no me sale la palabreja. Ultraprocesada. Sobreprocesada. Ultra, ultraprocesada. Ultraprocesada. Es que no me salía la palabreja. Sí, pues mira, los ultraprocesados al final interactúan con tu intestino, con tu flora bacteriana de manera inflamatoria. Tienen que hacer un gran trabajo. Y aparte, la zona más importante, de la más importante que tenemos en nuestro organismo es la microbiota. La microbiota está compuesta, digamos, por cepas de bacterias positivas que son permeables. Es decir, que pueden capturar nutrientes y este tipo de cosas. ¿Qué es lo que hacen este tipo de alimento? Bueno, pues se cargan estas cepas. Entonces, cuando sufren, pues entonces metabolizamos peor los alimentos, nos secretamos correctamente algunas hormonas, algunas cosas que necesitamos. Entonces, tener una flora bacteriana fuerte es esencial. Y nada, para resumir, porque te hemos quitado un tiempo de tu agenda, resumiendo, ¿qué tenemos que hacer para estar bien esta primavera y que no nos dé la estemia primaveral? Bueno, pues que en tu plato siempre haya una buena ración de verduras, que siempre haya, siempre y cuando no seas vegano o vegana, pues una buena ración de proteína, tanto animal como vegetal. Es decir, que haya carnes, pescado, legumbres, etc. Y que en función del deporte que hagas, vayas incluyendo granos integrales, es decir, pasta integral, arroz integral, un poquito de pan integral. Y siempre lo intentemos comer en cada comida estos tres elementos. Y después de postrecitos, pues siempre una frutita, pues con eso estamos a tope. ¿Detrás de la comida o...? Porque se dice que entre comidas engordan. Nada, engordan, claro, porque yo siempre le intento explicar a la gente, digo, ¿qué pasa? ¿Que cambia su composición? ¿La manzana a las tres de la tarde es una manzana diferente a las doce de la mañana? Es decir, eso no tiene ningún tipo de sentido. Simplemente es en función, por ejemplo, si yo he desayunado a las ocho de la mañana y voy a comer a las tres de la tarde y pasan ocho horas entre comida y comida, pues lo lógico es que esa manzana te la comas antes de comer para no llegar a la comida con tanta hambre. Claro. Porque si no vas a devorar. Ahora, que llegas tranquilamente, que has desayunado bien, que no has pasado hambre y comes tranquilo, pues te la tomas después de comer, no pasa nada. Pues nada, Pablo, muchas gracias por tu tiempo y nada, que todo vaya bien. Venga, un besito, chao, chao. Chao, adiós.